En el partido entre el Costco FC versus la UCB, donde tu mensualidad sí se va, y Paolo, el eterno capitano. Que por fin, después de su capricho, viajó a Trujillo, y quién sabe si no es para visitar a uno de sus caprichitos, pedonato. Viste a Paolo Guerrero en Brasil, Brunela, por favor, responde con un tío o con uno. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Con un tío o con uno? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí. La única promesa que tiene la Selexão para llegar al Mundial 2026, el pibito que hacía su debut en la Liga One con modestos 40 añitos. José Paolo Guerrero González, la cara del joven emprendedor. Aquí está el símbolo del joven emprendedor, Paolo Guerrero. Y para estrenarse con gol, solo le bastaría dos minutos, siendo la primera pelota que tocaría. Tras una combinación del patrón del descenso con el rechuchambo y el colocho mena, su socio perfecto. Y rompiendo líneas y mirándolo fijo, le suelta el teba. Para que el hijito de Doña Petra, totalmente relajado, le meta un hit en línea recta. Marcando así de entrada el 1 a 0, callando muchísimas bocas, pero abriendo narices, pedonato. Gol, señores. Gol de José Paolo Guerrero González. Sí, sí, sí. Gol de la universidad. César Vallejo lo estamos viendo, lo estamos disfrutando, lo estamos gozando. Empieza a escribir una nueva historia en su carrera profesional. Ahora, vestido de poeta, regresa a la tierra que lo vio nacer. Para demostrarnos que el goleador sigue intacto. El capitán sigue con la puntería afinada. Pero ahí nomás, Droguerrero se pondría en modo selección, queriendo que en cada disputa le cobre todo. Y aunque por ahí le dejaron un codito, el portachón, Boris Santos, no le cobraría ninguna de sus artimañas. Y en la sucesión de la jugada del capricho de Paolín, y antes que le baje totalmente su locura, la juega por derecha, entre Bilbao y el Argento Colito. Y tras un rebote sedita, Iván Colman fusila el cagonazo del Chato Grado, diciendo, Oe, Paolín, acá está el verdadero fútbol macho, y no te van a cobrar tus huevadas, pequeño. ¡Gol! ¡Imperial! ¡Gol de Cusco FC! ¡Hay partido, señores! ¡Claro que sí! ¡Hay partido en el Estadio Manciche, en la ciudad de Trujillo! Porque acaba de aparecer Iván Colman, el número 10. Gente, y al parecer Paolín estaba medio duracel, queriendo sacar el cobro del gol fuera del punto central del verde. Ganándose de gratis, problemas con el inflagazo del Boris Santos, que le decía, Oh, a mí no me hagas la 420, porque te hago el antidopi, pe mía. Y es que 40 años, son 40 años, pedonatos. Y al eterno capitano, se le veía un poco pesado, lo que hacía que cada que le quiten la pelota, le reclamaba faltas inexistentes, pensando que pesa más el nombre que la pelota. Y si no estás conforme, llama a Doña Petita, pesija. Pero un guerrero haría justicia con sus propias manos. Y ante un inminente forcejeo, con el flaco Bilbao, le regalaría un codazo, ganándose inmediatamente la tarjeta amarilla, pero que comience a hacer su show. ¡Oh, rap! Y es que al parecer, el pistolero se pasó de líneas, se pasó de aspiraciones, regalando un codazo, que tranquilamente era para la tarjeta roja, pero esta vez sí pesó más el nombre, pedonatelo. Y aunque el patito Quintero quería ser su camisa de fuerza, Drojolín comenzó a bajar su nota con un codrilo mena, pues mía. Y tiene que ser cobrado lo que realmente puso. Además, varias veces en partidos internacionales, lo han agarrado, le han pegado, y no necesariamente ha reaccionado como reaccionó hoy, ¿no? Pero los cusqueños, son los cusqueños, pedonatos, con el crack number 10 de Coleman, metiéndole un terrible guachón de taquito, y destrozándole la vida al rechuchambo y cabello, de centro, pegadito a la banda izquierda, y pifeo de cocodrilo Perea, el balón que le queda servidita al chato Silva, que sin dejarla botar, futila al chato Grados, marcando así el 2 a 1. No le cae en el debut a mi joven promesa, peñe. ¡Gol de Cusco FC, señores! Gol de los Guerreros Dorados, hoy de blanco, hoy con la camiseta alterna, y el que la agarraba en segundo tiempo, para poder marcar, para poner una vez más ahí a Cusco, ganando ahora en el Manseche, Nicolás Silva, el que nos cuenta Universidad César Vallejo 1, Cusco FC 2 en Trujillo. Pero esta vez, Paulín, antes de ponerse algo en la nariz, se pondría el equipo al hombro, y trasentro, de rechuchambo y cabello, para el chato Vélez, que fusila al cagonazo de Chiquito Vidal, el balón que le queda a nuestro capi, que ha pasado totalmente de blunts, y con el arco totalmente solo, la mandaba afuera, ante el asombro de todo el pueblo trujillano, que se preguntaba qué pasaba. No sé, yo solo veía verde. Pero si siembra verde, cosecharás y consumirás verde, pues don Aruma. Solo era cuestión de tocarse la vieja nuestro capi, que con un sutil pivoteo, deja solito a Cocodrilo Mena, que metiéndole un arrastrón, encuentra a cara de jarrón Ramírez, que agarrando del horno, a toda la defensa inca, marca el definitivo, dos a dos. Gracias Vallejito, y gracias Guerreriño, que ahora que están en Sudamericana, prepárate para tus videos, de mi... ¡Gracias César Vallejo, señores! ¡Construyeron todos! Empezó con Paolo Guerrero Adelmar, dejándole la pelotita dulce a Mena. Al final la comparte con Alejandro Romírez. ¡Gracias!